Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a mi canal. Quien les habla, Ian Shredder. Esta vez les voy a tocar un poco de power metal. Suscríbete a mi canal, comparte este video y dale like. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal. 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 Suscríbete al canal.